Ay, mi amorcito, gracias a Dios llego. Tenía más preocupada con esa llamada que me hizo. Qué pena, qué pena preocuparla tanto, pero necesita hablar con alguien. Bueno, ¿y usted al fin si va a hacer eso? ¿Está seguro de meterse con esa gente? Nicole, usted sabe que hay algo raro entre Peláez y Don Álvaro. Y eso tiene que ver con inmobiliaria. Toca averiguar. Sí, pero usted le estaba dando muchas largas al asunto con Peláez. Ahora, ¿por qué les va a decir que sí? Por lo siguiente, yo pensaba que podía averiguar muchas cosas sin meterme en el negocio. Pero qué va, Peláez es un zorro, ese no suelta prenda y del juzgado no se averigua nada. Entonces, pues, me tocó decirle que sí, que le jalaba el asunto para que él no sospeche y se quede tranquilo. Ay, mi gusanito, pero eso no deja de ser peligroso. ¿Qué tal que se den cuenta que usted está averiguando cosas? Ah, Nicole, tranquila. Yo sé cómo manejar la situación, de verdad. Le digo. Pues sí, pero es que yo no quiero que a usted le pase nada malo. Mire, ¿por qué no les dice ya que usted se va a salir de ese asunto y ya, de una vez? Mire, no hay vuelta atrás. Ya hay mi palabra. Ahora, tranquila, tranquila, pajarita, que yo sé cómo manejo la situación, ¿vale? Uy, ¿quién mandó? Y eso tan rico. Ay, es que... Es que usted es muy lindo y se merece cosas bonitas en la vida. ¿Ah, sí? Entonces me voy a seguir portando así para que me traten bien y me den premios tan ricos como ese de eso. Ah, pues es que yo le voy a dar más cosas ricas. Pues yo sé que yo le había dicho que íbamos a esperar hasta nuestro matrimonio, pero... Ay, pero pues yo... Yo quiero tener intimidad con usted. A mí no me importa porque... Pues yo estoy pensando que usted sí va a ser el hombre para toda la vida. Entonces a mí, pues... Pues ya no me importa, ¿sí? Bueno, mejor hablamos mañana de eso, ¿sí? Que descanse. Coma rico, ¿ya? Y piensa en mí. Chao. Chao. Buenas noches. Don Oscar. Él lo recibo, es de los servicios. Bueno, en fin. ¿Qué le vas a regalar? No. Cuéntanos. Dije que era sorpresa y no lo voy a decir. ¿Cómo les va? Bien, bien, gracias. Bueno, con permiso. Sí. Chao. Aunque saben que sí, Oscar tiene razón. Mejor decirle regalos para no repetirlos. Le voy a dar a Tatiana el juego de cubiertos francés para 12 personas de 130 piezas. ¡No! ¡Guau! ¡Pero qué regalo! No, si ese es el regalo del shower, no me quiero imaginar el del matrimonio. Ya verán. Me imagino el empaque. No, mandé a hacer el empaque. Grandísimo. Gigante. ¿Por qué 436 mil pesos de agua? Chao. Poncho, te voy advirtiendo que yo no me voy a aparecer donde Tatiana con un regalo de estos. ¿Pero qué tiene de malo nuestro regalo? Es un portarretrato carísimo. Nos costó un ojo de la cara. Sí, pero no se compara con el regalo que Sara le va a dar. Así que compramos uno igual o mejor, ¿ok? Pero no voy a poder porque mi situación económica es precaria y yo dependo de los negocios, mon amor. Ah, o sea que sí es verdad. La de la plata era Sara porque tú solo tienes un pinche apellido. ¡Ah! ¡Ah! Entonces, ¿por eso estás conmigo? ¿Por la plata? Y claro que no, Poncho. No seas tan bobo. ¿Tú sabes cuánto me ganó yo en cada desfile? Pero como ya no podemos desfilar... Ah, bueno, tienes toda la razón. Por eso le vas a comprar tú el mejor regalo a Tatiana. ¿Qué te parece una vajilla de té de cerámica con oro de Toledo? Bueno, para el regalo del matrimonio yo he pensado en algo como una obra de arte, un manzur, un obregón, algo así bien chic. Sí, me parece. ¡Shh! Que aquí viene la homenada. No sé si se dice homenaje... ¡Homenajeada! ¡Ay, Tati! Buenas noches. ¡Hola! No te imaginas el regalo que te cumple, te va a encantar. El mío pues lo está escogiendo mi mamá y espero que te guste. No, y el mío te vas a morir. Lo mejor de lo mejor para la pareja del año. Gracias. Felicita, bienvenida, siga. Esta es su casa. Gracias, mi jefa. ¿Cómo así que es su casa, papá? Mucho cuidadito con lo que dice que esta señora es tan abusiva que usted le da la mano y le va cogiendo ese el codo. Mejor dicho, esta es de las que abre la nevera y va pateando el perro. Pero se regó la señora. ¿Usted no dice que iba a salir, pues? Pues sí, ya me voy porque me dio alergia. Es que cuando entran ciertas hierbas a esta casa se pone pesado el ambiente y prenda un inciencito a ver si se van las malas energías antes de que se vaya. Permiso. Las cosas hay que aguantar, hola. Qué pena, Alicita, pero es que mi hija sí. Ay, tranquilo, Gerba. ¿Sabe que yo hasta la entiendo? Porque eso de no tener marido, ay, pone mal genio a cualquiera. Alicita, por favor, a mi hija dejémosla aparte de nuestra conversación, ¿sí? Sí, 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 tiene toda la razón. Qué pena. ¿Por qué no? Pues hablamos de otra cosa. A ver, por ejemplo, de... Nosotras. Sí, pero, pero, inquieticos, porque de pronto se devuelve mi hija o los nietos se despiertan. Gervasio, necesito hablar seriamente contigo. Tengo el termostato embombado y está que se me explota. Te necesito. Ay, ¿por qué no nos vamos a mi casa, sí? Porque me imagino que ya estás preparado, ¿no? Yo siempre estoy preparado. Uy, entonces camina, pues. No, 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 pero espere, Alicita. Ay, ¿qué? ¿Pero qué pasó? No, pues que yo soy chapado a la antigua y a mí me gustan las cosas con calma. No nos apresuremos, ¿sí? Ay, qué pena, Gerba, con usted. ¿Qué va a pensar de mí? Ay, yo no soy así. No sé qué me pasó. No, 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 cómo se le ocurre. Yo no pienso mal. No faltaría más. Y a mí me gusta que usted sienta esas cosas por mí. Eso me alarga a mí como hombre, ¿no? Pero, pero, téngame paciencia, ¿sí? Tranquilo, Gerba. Que yo con todo lo que lo quiero puedo esperar lo que sea. Lo que sea. Con lo que le van a regalar, usted va a poner una platería, ¿no? Ay, no diga eso, Oscar. ¿Por qué? ¿No le gustan los regalos de plata o qué? No, sí, pero me parece que la mayoría de las veces son como para decoración y... Y me gusta escoger a mí misma mi decoración. Y además me parece que son bastante inoficiosas. Bueno, menos mal, porque la cucha se estaba preocupando. Porque es que ella fue a esos almacenes y me encontró como nada bueno. No, Oscar, yo le dije a doña Ruca que yo no quiero que ella me dé nada. Simplemente quiero que venga, que esté conmigo. Sí, pero ¿qué van a decir el resto de días? El resto de estas señoras que aquí en el edificio van a decir que yo soy un tacaño navaro. No lo había pensado, tiene razón, Oscar. Ajá. Mírame esta vajilla importada, está espectacular. No, 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 no. Esta ensaladera, mi amor. No, ensaladera, por favor. Mira estos candelabros de plata también, están divinos. No, 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 pero muestra el precio. Esto vale una fortuna, tú estás loca, mi amor, eso vale mucho. A ver, mi amor, a ver, es el shower de Tatiana. No podemos darle un regalo de tres pesos, que no se note, mi amor. Ok, pero recuerda que todavía faltan regalos de bodas. Mira estos pocillitos, bien lindos. Por favor, Álvaro, ¿sabes qué le va a regalar Sarita? Unos cubiertos en plata carísimos. Así que nosotros no nos vamos a quedar atrás. No, señor, faltaba más. Tú no tienes en cuenta la situación en la que estamos. No podemos comprar esas cosas tan suntuosas, mi amor. Mi amor, ¿tenemos problemas en la oficina o qué? No, por supuesto que no, pero tampoco es para regalar la plata. Ah, bueno, ah, bueno, entonces te quiero recordar que es la boda de tu socio y tú no puedes quedar mal. ¿Entiendes? Ah, sí, sí, entiendo. Ok, tarjetazo ya, 36 meses. Es tarjetazo, eso lo hace todo el mundo, mi amor. No somos los primeros. Ay, pero yo también quiero estas ensaladas. No jodas, mi amor. Ahí tiene como 20 y no utiliza ninguna. Yo sé que usted está demasiado mal de plata, así que no se preocupe, yo no lo voy a dejar que me dé un regalo. Bueno, tampoco estoy tan arrastrado, tampoco, tampoco. Pues la sociedad con don Gerva, pues lo de los taxis está funcionando, está dando su billetico. Tampoco es que esté tan grave. Bueno, de todas maneras. ¿Qué tal, ah? Se están cobrando el agua como figura leche, pero me alcanza. Ay, qué buena noticia, no te puedo creer. Sí, claro, yo les aviso, no te preocupes. Nicole, ¿cómo le va? Doctora, buenos días. Eh, necesito que me haga un favor, es que no voy a poder llegar a la oficina temprano porque tengo que ir al barrio. Ay, doctora, perdone que le pregunte, pero, pero fue que pasó algo malo. Me acabaron de llamar los abogados que están manejando lo del centro comercial. Ay, no me diga que... Sí, Nicole, lograron detener la obra, me puede creer, no va a haber centro comercial. Uy, no, pero eso es una súper noticia, doctora. Entonces, necesito que le diga a Rodolfo porque yo quiero ir a darle la noticia a todos. Sí, sí, señora, apenas llegue el doctor Rodolfo, yo le cuento, no se preocupe, que le vaya bien. ¿Contarme qué, Nicole? Uy, doctor, ¿cómo le va? No, pues, una súper noticia, doctor. Imagínense que los abogados de la doctora Tatiana lograron parar la construcción del centro comercial que iban a hacer en el barrio donde yo vivo. ¿Se imagina? ¿Ah, sí? Sí, bueno, y ella se va a demorar porque pues se fue a contar la buena nueva por allá, ¿no? Rodolfo, qué bueno que llegó, hombre. ¿Podemos hablar un momentico en su oficina? Claro. Doctores, les pido un tintico, mire que llegaron unas galletitas buenísimas. No, Nicole. Usted, ¿qué cosa, no? Cualquier cosa menos de usted. Es que el asunto que vamos a tratar es de extrema urgencia. ¿Vamos? ¿Vamos? Oiga, ¿qué tal la forma en que le habló el doc? ¿Ah? No, 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 no. Pero ahora, ¿yo qué hice? Precisamente, eso era lo que yo le iba a preguntar, chiquibarne. ¿Sabe qué? Usted debería estar como pila, alerta, porque en cualquier momento la ponen patitas en la calle. Ay, tan chistosa. Ay, no sea, zapa, vaya y trabaje. Estoy llorando. Ay. Tenemos que echar a Nicole inmediatamente de la oficina, Rodolfo. ¿Pero qué es lo que pasa, Álvaro? ¿Por qué? Algo muy raro pasa con ella, o mejor, con el larguirucho ese de novio que tiene, el Henry. Pero no entiendo, usted mismo me había... Ay, ¿no será que se enamoró de la alpida de esta y ahora está celoso? ¿Cómo se le ocurre? Es que me extraña la familiaridad con la que se trata con Peláez. Y después verlo aquí husmeando en la oficina... Pero ya habíamos aclarado, Álvaro, que eso es porque los dos son novios. Sí, pero resulta que Peláez estuvo a punto de ofrecerle trabajo para que nos ayudara en nuestro negocio. ¿Cómo así? ¿Se enteró de lo nuestro? No, pero porque yo estuve ahí y lo evité a tiempo. Pero ese tipo me da mala espina, Rodolfo, me da mala espina. ¿Usted qué cree? Yo creo que ese tipo no le está espiando y Nicole no está ayudando, seguro. ¡Vecina! Oscar, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? De pura casualidad, ¿usted no va para el barrio? No, en este momento no. Tengo que hacer unas vueltecitas por aquí en el norte. Pero dígame, ¿qué necesitan? ¿Qué le puedo ayudar? No, lo que pasa es que tenía que ir al barrio a darles una muy buena noticia. ¿Cuál? Los abogados lograron detener la construcción del centro comercial. ¿Qué? Qué bueno. Oiga, usted siempre tan buena para esas cosas, ¿no? Lástima que para otras las cosas del amor sea... Oscar. Qué pena. Yo prometí que no me iba a meter en sus cosas, pero es que se me sale. Bueno, me tocará buscar otro taxi. Si quiere, llamamos desde aquí a un amiguito que tengo en la zona. No, tranquilo, no hace falta. Oscar, yo le quería hablar sobre una propuesta que tengo. ¿Una propuesta? ¿Cuál? No puede ser pura descoincidencia, Rodolfo. Henry, Nicole y el taxista amangualados y nos están investigando para pregarnos. Álvaro, ¿usted está seguro de lo que está diciendo completamente? Pues claro, por eso se lo estoy contando, hombre. No, nosotros no podemos arriesgarnos de esa forma. Menos ahora que todo está saliendo a pedir de boca. Por favor, hágame caso. Echemos a Nicole de la empresa. Álvaro, ellos no tienen forma de enterarse de lo que estamos haciendo. Yo he sido muy cuidadoso. Dios mío. Mire, como dicen, es mejor la seguridad que la policía. Hágame caso. Eso es muy, muy sospechoso, Rodolfo. Echemos a Nicole de la empresa. No, no es tan fácil, entiéndalo. Ella no es mi secretaria, es la secretaria de Tatiana. Y si la he hecho, ella me va a quedar encima. Además, piénsalo de esta forma. Es mejor tenerla aquí, vigilada. Es más, Peláez debería hacer lo mismo con el amigo de Oscar. Yo no sé. Yo cumplo con advertirle. Usted verá. Escúchenme. Mire, si la tenemos vigilada, podemos anticipar lo que ella va a hacer. Es mucho mejor. Me parece muy desatinado su parte, pero usted verá. Yo le advertí. Yo le advertí. No me advierta nada. Y deje su atención, Álvaro, que él se va a dar cuenta. Más bien pienso cómo podemos revertir esta situación a nuestro favor. Por ejemplo, ¿qué tal si encochinamos al tal Henry que Peláez le ofrezca un negocio sucio, que no nos involucre y luego lo delatamos? ¿Cómo le parece? Si quiere, entra y hablamos de la propuesta. No, Oscar. La propuesta que yo le quiero hacer es sobre mi regalo de shower que me va a dar su mamá. ¿El regalo? Sí. No lo vaya a tomar a mal, Oscar. Yo le quería proponer que yo le puedo dar ese regalo. ¿Cómo así? ¿Cómo así usted? ¿Usted me va a dar un regalo a mí para yo entregárselo a mi mamá para que ella después se lo entregue a usted? Sí. Yo lo estaba pensando como una forma de ayudar. ¿Ayudar? ¿Ayudar? Venga, el hecho de que ya yo no sea millonario no quiere decir que yo no pueda regalarle algo fin. Oscar, yo sé que usted está muy endeudado y simplemente quiero ayudar. Sí, sí, yo sé que yo estoy también muy enculebrado, pero todavía me puedo dar mis gusticos. Oscar, yo lo decía por ayudar a doña Ruca porque usted sabe cómo son las vecinas del edificio. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Se acuerda cómo se portaron ellas cuando doña Ruca vivió en el edificio? Sí, pero es que mi mamá no es boba, ni manca, ni muda. Ella sabe responder. Oscar, no se ofenda. Yo simplemente quería ayudar. No, Mary, yo le agradezco mucho por la oferta. Pero mi mamá le va a regalar su regalito con una plata que yo le voy a dar. ¿Ya? Con permiso. Y ¿sabe qué? No se preocupe, que mi mamá no va a ser el uso. Perdóneme, Oscar. No le quise ofender. Pero no lo tiene que tomar así tampoco. ¿Qué tal? Yo lo quería ayudar nomás. Mauricio, ¿y es que ese ascensor está dañado o qué? Dañado no, doctor. De mal asusté porque, véalo, ahí va bajando. Oiga, doctor, a propósito, necesito hablar con usted. No, no, no. En este momento no tengo tiempo. Tengo afán. Doctor, es acerca del trabajito, eso que le estoy haciendo como espía. Doctor, ahí le abro. ¿Lo saluda o qué? Bueno, ¿qué es lo que quiere? Pues, doctor, es que yo creo que ese trabajo está muy peligroso y necesito una bonificación. ¿Una bonificación, Mauricio? Claro, sí, señor. No, es que usted me mandó a un barrio que, francamente, eso no es cualquier cosita, ¿no, señor? Donde esa gente se dé cuenta que yo los estoy despiando, hasta me pelan, me pasan al papayo. No dramatice tanto que eso no va a pasar. Pues, sí, doctor, pero de todas formas uno no sabe. Pues, yo creo que... Ya, 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 Mauricio, Mauricio. No sea tan idiota. Lo del centro comercial se está enredando. ¿Enredando? ¿No será que su Mercedes se me está enredando con esa platica? No, yo no me estoy enredando con... Es más, somos inversionistas. Por supuesto. Aló, doctor Arevalo, ¿cómo está? ¿Cómo? ¿Y el juez se lo concedió? Pero es que eso hay que apelarlo, doctor. Virgen santísima, madrecita, me voy a quedar sin chanfaina. Por supuesto, doctor Hurtado. En la manera que podamos... Disculpe. Ay, qué pena, doctor, con usted. Mire, Nicol, usted definitivamente es un estorbo, ¿no? Hagamos una cosa. En la medida en que usted y yo tengamos lo menos posible que ver mejor. Qué pena con usted, doctor Hurtado. Sí, le está hablando de la cartera. ¿Cómo no? Venga, venga, venga. Cuente, a ver, qué bueno que pasó, ¿ah? Oiga, definitivamente este man sí es que se la tiene al rabo a usted, ¿no? Cuente, cuente, Chiqui Barbie, ¿qué fue lo que le hizo? O más bien, lo que le dejó de hacer... ¿Usted qué es lo que está insinuando, ah? No se me pongas como saber. Más bien, cuente. Ya sé. Seguramente él le dijo que se le sentaran las piernas si usted no quiso. Cuidado con lo que dice, niñita. Claro que, conociéndola como la conozco, pues, después se puede esperar cualquier cosa, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que usted está insinuando? Dígame, nada, o yo nada. Sí, claro, claro, doctor. Bueno, yo creo que deberíamos llegar hasta la última instancia, por ejemplo, la Corte Suprema. Bueno, en eso quedamos. Perfecto. Hasta luego, doctor. Doctor Poncho, no me diga, no me diga qué es lo que yo estoy pensando. Ah, sí, Mauricio. El abogado este que contrató Tatiana logró parar el proyecto de construcción del centro comercial. Pero, ¿cómo así, doctor? Si usted me dijo que eso iba a fijo, que ese proyecto iba a llevar prosperidad, progreso a ese barrio de mala muerte. Sí, 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 pero un juez argumentó que donde tumbáramos el parque se violaba la vida y la salud de la comunidad. Mira, carretazo ahí. Uy, no, pero estos jueces sí se inventan unas vainas, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Ay, no se queje tanto, que por lo menos tiene este puesto de portero. Lo que pasa, doctor, es que yo me he estado gastando por adelantado la platica que usted me iba a dar, entonces, por supuesto que estoy pelado por adelantado. Ven a ver si usted me podía dar un adelantico. No sea descarado, Mauricio, no sea descarado. ¿Cómo me va a pedir plata? ¿Por qué no? Porque me pide plata. Buenas. Buenas. Hola, Tatiana. No me van a creer, les tengo una súper noticia. Ah, ¿sí? Sí, lograron detener la obra del centro comercial. Ah. ¿Pero qué pasa? ¿No les alegra? Sí. Uy, pues parece que no, porque pues también fue gracias a ustedes. ¿A nosotros? Claro, pues porque me ayudaron a recoger los fondos para contratar al abogado. Te dije que ese era el mejor poncho. Bueno, me tengo que ir. Chao. Chao. Chao, doctora. Madre, madre. Doctor, disculpe, ¿usted me mandó llamar? Adelante. ¿Usted sabe dónde está la doctora? Sí, señor, se fue para el barrio. Bueno, mejor dicho, se fue a llevar un comunicado, una resolución de los abogados. Ya veo. Eh, ¿usted me necesita para algo más? Ay, ¿qué pasa, doctor? Eso le pregunto yo a usted. ¿Qué le pasa? La veo nerviosa. ¿Nerviosa yo? No, no, señor, para nada. ¿Cómo se le ocurre? ¿Y cómo va con su novio? ¿Con... ¿Con... ¿Con mi novio? El tipo que viene a recogerla casi todos los días, el amigo de Oscar. ¿Acaso no es su novio? Sí, sí, señor, es mi novio. Debe quererla mucho como para venir a visitarla casi todos los días a la oficina. Pues, ¿para qué le voy a decir que no? Sí, sí, me quiere harto. Pero no vaya a pensar que esas visitas interfieren con mi trabajo, para nada, al contrario. Yo no he hablado nada de eso. Pues, lo que pasa es que yo pensé que... No, me necesita para el... Puede retirarse. Bueno, señor, permiso. Cuente, ¿la echaron? ¿A usted qué le importa, zapa? Salte aquí, mi hijita. ¿Aló, Henryto? Ay, Henry, yo creo que... Que esta gente ya se dio cuenta de todo. No, pues, imagínese que acabo de tener una conversación rarísima con don Rodolfo. Ay, yo creo que ya se enteraron de todo. Yo estoy muy asustada. Eso, siga perdiendo el tiempo. No, no, don Gervasio, yo estoy aquí trabajando. Ah, sí, cómo no, sí, sí. Vea, me ofende que lo dude. A ver, bueno, si tanto está trabajando. Dígame, ¿ya consiguió la vieja que necesitamos para lo de las comunicaciones? Eh, es que, don Gervasio, yo... Sí, es que sí ve, sí ve. Pilas, Alberto, pilas. Porque ahora sí que tenemos que manejar las cosas muy bien. Mire la carecida que nos vamos a pegar con la inyección del capital del doctor y sus socios. Sí, don Gervasio, yo sé, no me lo tiene que repetir. Yo se lo repito porque veo que usted no está tomando la dimensión del negocio. Mire, ahora vamos a tener nuestra propia central de comunicaciones. Su taxi en el 9333333, rapidito. Y en tres minuticos. Ajá. No, sí, don Gervasio, yo eso lo tengo completamente claro. Bueno, bueno, pues entonces hágale, porque hay que conseguir una mujer que no solamente tenga una voz bonita y agradable, sino que también sea templada. Porque manejar gente en este negocio, eso no es nada fácil. Sí, no, no, estamos de acuerdo, don Gervasio. Y no se preocupe que en un abrir y cerrar de ojos se la encuentre. Ah, bueno. Yo veré. Yo veré. Y ya deje de perder el tiempo ahí en esos negocios de las bolsas de Hong Kong y el petróleo de Sumatra. Asutra. ¿Cómo me dijo? Eh, no, don Gervasio, que tranquilo, que no se preocupe, que yo me encargo de todo. Ah, yo veré, ¿no? Pero, ¿qué son las cosas carajo contigo? ¿Es que tú no quieres entrar en razón o qué? Oye, pa, no te pongas así. ¿Y entonces cómo quieres que me ponga? ¿Cómo quieres que me ponga, carajo? Entra en razón, muchacho. Pero es que... Pero es que nada, Junior. O te decides a viajar con nosotros a los Estados Unidos o dejas de contar con nuestro apoyo. Eso es injusto, man, eso es chantaje. Tómalo como quieras. Mira, pa, tú me estás diciendo de verdad que si no me voy con ustedes no me vas a dar plata ni para la universidad ni para el apartamento. Ya te lo he dicho mil veces. ¿Te lo repito? ¿Te lo repito? No, man. Feo. Feo, feo, feo. No repita los dichos del taxista, o sea, es pendejo. Bueno, no tengo más tiempo que perder, así que punto final de esta conversación. Piénsalo y me avisas, Junior. Chao. ¿Qué hubo? Hola, Patico. ¿Qué más? Vea, le traje oncecitas para que luego no diga que no lo consiente. Muchas gracias, Patico. No, pues de nada. ¿Y usted qué? Y eso me pasa a mí por lambona. Yo toda quería trayéndole las oncecitas y ya cómo me recibe. No, no, Patico. Es que estoy muy preocupado por los negocios. ¿Ah, sí? ¿Y eso qué pasó? Hola. Hola. ¿Y esa cara? Pues, ¿por qué va a ser? Por lo del viaje. Pero si eso ya lo sabías desde hace rato. Pues es que hasta ahora me di cuenta de verdad que me tengo que ir. Beto, ¿y de verdad no va a comer nada? Eh, no, Patico, gracias. Ahora no tengo hambre. ¿Qué? ¿Que usted no tiene hambre? Uy, no, entonces el problema sí es bien grave. Cuente a ver qué fue lo que pasó. No, yo más bien le cuento después. Ah, no, pues tranquilo. Si no me quiere contar, no hay problema. Pues yo creía que la pareja estaba para ayudarlo a uno en las buenas y en las malas. Pero si usted no quiere, no hay problema. Yo no le voy a rogar. No, no, venga, 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 Patico. Venga, 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 venga. No se me enoje. No, no. Lo que pasa también es que tengo que conseguir una empleada y no he podido encontrar la persona que me dé el perfil. ¿Y qué tipo de trabajo es o qué? Ah, pues es ahí una vieja que conteste el teléfono y que tenga que hablar con los taxistas para que les despache las carreras. Ay, no, pero eso no tiene ciencia. Eso hasta yo lo puedo hacer. Oiga, Beto, ¿y... Pues será que yo no puedo hacer ese trabajo? ¿Usted? Sí, ¿por qué? ¿Mucha risa en esa jeta? ¿Será que yo soy tan bruta que no puedo contestar mi teléfono o qué? No, 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 Patico, no, no, no es por eso. Es que, pues, como usted nunca ha trabajado y su papá siempre la ha mantenido, pues... ¿Y entonces tengo que seguir siendo una mantenida o que no puedo trabajar por mi vida y ganarme mi propia plata? Vea que de verdad yo quiero trabajar. ¿De verdad? De verdad. Beto, es que a mí la separación con el Henry me cambió mucho la vida y, pues, es que eso me tiene muy cabezona, ¿sí? Yo me he puesto a pensar, pues, ¿yo qué voy a hacer en el futuro? Y, pues, rico uno, pues, realizarse como mujer, trabajar, hacer algo por uno, que mis hijos se sientan orgullosos. Y, pues, yo veo que ese trabajo está como mandado a ser para mí, ¿o no? Pues, yo diría que sí. Me parece perfecto. El problema es... ¿Qué diría su papá? Ay, si poseemos problemas. No hay problemas. Ay, doctora, qué alegría verla por aquí. Siquiera se acordó de los pobres, ¿no? Ay, doña Ruca, no diga eso. Yo la vengo a visitar siempre. Ay, claro, si yo lo digo es por molestar. Lo que pasa es que venía a contarle una noticia, doña Ruca. Bueno, mala. Buenísima. Me llamaron los abogados y lograron detener la obra. Ay, qué buena noticia. ¿Y creen que es definitivamente? Ay, pero qué bien. La felicito, doctora. No, doña Ruca, nos felicito a todos porque fue un trabajo de todos. Ah, bueno, pues también tiene razón, ¿no? Entonces le voy a avisar a todo el mundo para que sepan. Bueno, es que yo le quería comentar una cosita, doña Ruca, pero no quiero que la vaya a tomar a mal. Pues, ¿qué cosita será y por qué la voy a tomar a mal? A ver. Porque se trata de mi regalo de shower. ¿Y qué, nene, Mocho? ¿Por qué esa cara de preocupado? No, preocupado, no. No me pasa nada. ¿Algún problemito, ya ves? Cuéntenme para que formemos una cooperativa de solopeos. Ay, cuéntenme. Con la cara de preocupado que tiene usted, ¿no? Ay, mire, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Así es bien payaso. No, a ver, usted no. Pero, ¿qué es lo que le pasa a usted más bien? Ah, pensando en el perraco regalo para la vecina, ya. No, así usted pensando en eso. Ay, sí lo veo mal, príncipe. Es que yo quiero que ella tenga algo especial, blanco, ¿me entiende? Algo que me recuerde, ¿me entiende? Algo que se acuerde de mí. Pero, hombre, especial esa mujer tiene muchas cosas y que recuerde usted, ¿para qué? Sí, usted nunca más va a estar con ella, hombre, saquese esa película. Oiga, le pregunté a mi mamá que qué regalo le hubiera gustado tener el matrimonio y usted lo que me dijo, ya. No, 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 después le cuento ya, no, después me... No, 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 es que se burla, ya, de la cucha. No, no, usted no me va a dar con la duda, me extraña, hermano. Venga, más bien hablemos del regalo de la vecina. ¿Qué podría hacer, hermano? ¿En serio? ¿Que se recuerde de mí, ya? Ay, ¿para qué, hermano? Ya le digo, usted no necesita que recuerde de usted. Usted no la va a volver a ver nunca más. Es que... No, sí, tiene razón, hermano. Es que no soy capaz de olvidarme de esa mujer, ¿ya? Es lo que tiene que hacer, es lo que tiene que hacer, olvidarse de esa mujer y de la que le acaba todo el sufrimiento. ¡Záfela de una vez! ¿Cómo? ¿Cómo, pues? ¿Yéndole al apartamento? Porque usted yendo al apartamento de ella, ¿se va a recorrer a ella todo el tiempo? Pues no, ahora sí es ese parche, hermano. ¿Y eso es precisamente lo que voy a hacer? ¿Qué? ¿Va a vender el apartamento? Sí, señor. Pues si ella va a vender el apartamento de ella, pues, yo también voy a vender el mío, pues, ya no queda nada ahí en ese edificio. ¿Y entonces, ¿para dónde vamos? Para la inmobiliaria, papá. Allá lo compré, allá lo voy a vender. ¡Así sea! ¡Apíquene! ¡Ja, ja, ja! Es el varón que conozco. ¿Entonces no se ofende? ¿Cómo, Oscar? No, Oscar ni se ofendió, simplemente lo rechazó de plano. Es que ese muchacho siempre ha sido tan orgulloso. Doña Ruca, pero entonces usted sí acepte. Es que yo soy más orgullosa que Oscar. Doña Ruca, déjeme a mí encargarme de los gastos de mi matrimonio y más del regalo de Schauer. Ay, doctora, pero es que es como raro, ¿no?, que usted misma se compre el regalo que se supone yo tengo que hacerle. Doña Ruca, a mí no me importan los regalos. ¿Sabe qué sí me importaría? Que Clarita y ella se burlaran de usted. Y ganas no de faltarle a esa parranda de brujas, ¿no? Entonces, acepta. Bueno, está bien, acepto porque sé que usted lo hace de buen corazón, Tatiana. Pero en contraprestación del favor que nos hace aquí en el barrio, ¿usted nos permitiría hacer algo por usted? Claro, ¿cómo qué? Yo he pensado que... Ay, Tatiana, ¿por qué no se casa aquí en la iglesia del barrio? Así todos la podemos acompañar en ese día como si fuéramos su familia. Sí, 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 sí. Buenas, con permiso. Buenas. Ay, chiquis. ¿Qué hubo, Jessy? ¿Qué hubo, Jessy? ¿Qué más? ¿Qué hubo, Henry? No me diga que me vino a hacer la visita. Jessy, pues, también, pero es que vengo a hablar de negocios precisamente con don Álvaro. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, Oscar? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Vengo a proponerle un negocio que le va a interesar mucho, muy interesante. A ver, un negocio, ¿cómo qué? Jessy, ¿me permite un momentico? Sí. ¿Qué? Que si usted me hace el favor y me ayuda a vender mi apartamento. ¿A qué? Así como lo están oyendo. Que si me puede ayudar a vender mi apartamento. ¿Qué, qué? Tatiana, no estás hablando en serio. Pero, ¿por qué te pones así, Rodolfo? Es una propuesta que me están haciendo, pues, porque me estiman mucho. No, que no te estimen tanto, entonces. Tatiana, es imposible, es una locura. Nosotros no podemos casarnos en esa iglesia. ¿Y cómo por qué sería? ¿Es muy poca cosa para ti o qué? No, no, no es eso. Simplemente todo esto organizado con la otra iglesia. La gente está notificada, las invitaciones se están imprimiendo. Todo está arreglado, Tatiana, entiéndelo. No, yo sé, yo sé. Bueno, eso lo entiendo. Yo traté de explicárselo a doña Ruca. Tampoco soy tan inconsciente. Pero, pues, no sé, me parece que deberíamos tener un detalle con ellos para corresponderles a ese gesto tan bonito. ¿Y hacer como qué cosa? ¿Qué te parece si los invitamos a todos al matrimonio? ¡Tatiana! ¿Pero qué problema hay? Amor, por Dios, no. Rodolfo, ellos son mis amigos, yo los estimo. Me encantaría que estuvieran ahí. Tatiana, por favor, no. ¿Por favor qué? No, ¿sabes qué? Yo he aceptado todo lo que tú has querido hacer con el matrimonio, entonces te voy a pedir un favor, esto me lo vas a aceptar. Está bien, está bien. Hazlo. Bueno, gracias, Rodolfo. Hablamos luego. Chao. Doña Ruca, no se pudo lo de la iglesia, lo siento. Pero le tengo una propuesta. ¿Habrá? Que todos están invitados al matrimonio. Ay, Tatianita, ustedes son sol, gracias. Gracias, entonces, vea, todo decentecito, yo voy a avisarles a todos esos chismosos de la buena noticia. Ya vengo, ya los traigo. ¿Usted está seguro que quiere vender el apartamento? Segurísimo. ¿No se va a arrepentir después? No, no, yo no me voy a arrepentir, porque es que además estoy harto de vivir en ese edificio. Pues, hombre, ¿qué le dijo? Qué vaina, qué vaina, de verdad. Me entristece que se vaya del apartamento. ¿Cómo no? Ya voy, Toña. ¿Cómo? Que sí, don Álvaro, que le agradezco. Bueno, en todo caso, si eso es su decisión, Oscar, pues, ¿qué puedo hacer? Traerle los documentos. No se mueva de acá, ya los traigo. Listo, ¿a quién lo espero? Oscar, Oscar, mi amor, usted no puede vender ese apartamento, por favor, se lo suplico. Jessica Antonieta, eso es lo que tengo que hacer. Mi amor, pero es que yo soñaba viviendo en ese apartamento. Jessica, es lo que tengo que hacer. En este momento no tengo un cochino peso. Si vendo el apartamento, puedo vivir en el barrio moderadamente. Sacar de ahí para invertir. Me queda plata. No, el apartamento. Jessica, por favor, el apartamento. Jessica Antonieta. No, no, Álvaro, no me tome del pelo tampoco. No, 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 si le estoy hablando en serio, yo todavía no lo puedo creer. ¿De verdad? No lo puedo creer yo tampoco. Pero, ¿por qué iba a ser algo como eso? Pues, ¿por qué iba a ser, Rodolfo? Porque usted le ganó la mano, se ganó a Tatiana, se la lleva, premio mayor, y el tipo ya no tiene ningún motivo para permanecer allá. Es verdad. Definitivamente se la gané. Ay, perdóneme, pero esto tiene que saberlo clarita. Yolanda. Ay, señora. Mira a ver quién es. Don Álvaro. Ay, no, yo después le contesto, estoy ocupada. Yolanda. Ya, ya, ya. Ay, señora. Don Álvaro, otra vez. Ay, cómo molesta. Uy, está buenísimo, qué canzón. A ver. Aló, Álvaro, no puedo hablar contigo ahora, llámame después. No, no, espera, espera. No sabes la noticia que te tengo. Adivina quién está aquí. Ay, perdón. Mira, no estoy para adivinanzas, ¿sí? No me interesa saber nada, ya te dije que estoy ocupada. Amor, el taxista. Y adivina para qué está. Yo no quiero saber nada de ese tipo. Pues esto sí. Me pidió el favor que le ayudara a vender el apartamento. ¿Qué? Amor. Clarita. Dios mío, Dios mío, doña Clarita, ¿qué me le pasó? Ay, don Álvaro, don Álvaro, ¿usted qué le dijo a doña Clarita? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque se cayó al suelo y no está respirando, yo creo que lo mató. No, es verdad. Venga, venga, no le de miedo, entre. ¿Será que, en serio, que la doctora no se pone brava si nos metemos así al oficino? Ay, que se va a poner brava, conejito. Ella no está y no se va a dar cuenta. Sí, sí, pero, pero, pilas, pilas, ¿no? ¿Qué es lo que me quería decir? Pues no le quería decir nada, mi amorcito. Quería darle esto que le tenía, pues, pues para esta noche en la casa de, de por trece. Pero pues, ya que vino de una vez, ¿cierto? Qué gracias, qué gracias, chévere. Y, y no se va a comer el postrecito de una vez. Lo que pasa es que, o sea, yo he comido tanto dulce en estos últimos días que me hago un coma diabético, Y, y por mi culpa, ratoncito. No, 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 gracias. Ay, no, 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 y no, 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 cálmese, o más tu cara, aplícale una inyección. Entonces, ¿qué hubo en los papeles? Mire, ahorita no tengo tiempo, Oscar. ¿Cómo así? Se presentó una urgencia, le pasó algo a mi mujer y tengo que irme volado. Ah, entonces, si quieres, yo lo llevo. No, no, no hay necesidad, tranquilo, pero no se va a arrepentir de la venta del apartamento. Que no, hermano, que no, don Álvaro, tranquilo, lo tengo claro. Bien. Bueno, ay, hombre. Necesito que me escuche, Oscar. Bueno, entonces yo veré, los espero en mi matrimonio. Gracias, muchas gracias por la invitación, doctora. Y no se le olvide que si necesita algo para su fiesta, pasabocas, atún, sardinas importadas, cerecitas en alnibar, ya sabe que puede contar conmigo para todo lo que quiera, doctora. Ay, don Pipe, yo le agradezco, pero yo quiero que vayan como invitados, no más. Gracias, gracias. tan linda. Ay, doctora, disculpe, pero es que esa fiesta va a ser muy elegante, ¿verdad? Y yo me imagino que allá van a ir muchas personas muy fufús y yo, ¿qué será lo que me tengo que poner? A mí me parece que lo que usted se ponga se va a ver hermosa. Ay. Por eso no le ponga problema, Blanquita, haga como yo, voy a sacar de la petaca la última hebra que compré hace 30 años y con la cual me casé. Bueno, 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 ya se enteraron, ya saben que están invitados, así que ¡ahuequen! ¡Los vi! ¡Adiós! ¡No, cuarente! ¡Vayan, difuerten el chisme a todos! ¡Vayan! Para eso es todo el tiempo, ¿no? ¡Ay, no molesten más, no se han ignorado eso! ¡Dámonos, no molesten más, no molesten más, no molesten más, usted siempre lo ha hecho aquí. Usted no puede vender ese apartamento, es que no se puede. Jessica, es lo que tengo que hacer, entiéndalo. ¿Cómo dice eso? A ver, ese apartamento es un sueño, es mi sueño. Jessica, un sueño que no puedo sostener más. Oscar, por favor, ese es el apartamento donde yo quería... ¿Dónde usted? Nada. No hay nada que hacer, no se puede vender. Jessica, a ver, entienda, ¿eh? Tengo que venderlo, ¿para qué? Para recuperar plata, porque estoy en la inmunda. De ahí, saco una platica para otro negocio, invierto, compro una casita en el barrio, se me arregla la vida, entiéndalo. No, el apartamento no, miro, por favor, está todo bien. Ya no, ya no, ya no, ya no, listo, príncipe, ¿ya alirmo o qué? No, no se pudo. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Un problema ahí. ¿Vamos o qué? Vamos, chao con esto. Nos vemos esta noche, Chao, Jessica. Chao, churro. Chao, chao, vamos, vamos. Chao, Jessy. Chao. ¡Mami! Imagina lo que acaba de pasar. ¿Qué fue? No me asuste. Imagínese que Oscar quiere vender el apartamento. ¿Cómo? No, 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 eso no puede ser. Mami, Oscar acaba de venir, ¿desque para pedir asesoría para vender el apartamento? Ay, yo no sé qué vamos a hacer, mamá, me voy a quedar sin el pan y sin el queso. Ay, niña, calle esos ojos. No, 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 nosotras no podemos permitir que eso suceda. ¿Ah, sí? ¿Y entonces cómo qué vamos a hacer? Porque yo lo vi muy convencido. A ver, niña, motola, motola. Oye, a ver, jalándole a respetico, ¿sí? Por favor. A ver, dígame usted dónde trabaja, ¿ah? Ay, qué bobo, usted sabe perfectamente que yo trabajo en la inmobiliaria metropolitana. ¿Y entonces? ¿Ah? ¿Entonces qué? Es que hablé claro que es que no le estoy entendiendo a mi papá. Ay, Dios mío, lo que la natura no da, Salamanca no torga. Ay, mamá, ¿quién es ese man Salamanca? No explíquese a lo bien que es que de verdad me está hablando muy enredado. Niña, que usted trabaja en la inmobiliaria donde le van a vender el apartamento a Oscar. Entonces puede hacer todo lo que necesite para que los clientes que estén interesados no lo puedan comprar. ¿Me entendió? Le saco la plastilina. Ay, usted sí es que es muy pila, ¿no? Ay. Sí, pero usted desgraciadamente no sacó nada a la mamá, sino a su señor padre. Ay, bueno, después hablamos de eso. Mami, esa vuelta está perfecta porque yo desde aquí puedo manipular todo pues para que el apartamentico de Oscar no se venda. Bueno, después hablamos. Chao.